Vamos a ver que juega este toro, se llama el gato, el gato, el gato, el gato de los inigualables Ahí va atacando el toro con excelente velocidad y excelente terreno Pero más terreno y velocidad trae el guasco, así juega el gato de paisa Hermosos toros de impresionantes 100% españoles Así juega el gato, pierdo púas, no le hagas confianza, no le hagas confianza Oye, sírvelo, Luz, municipio de Villamoralo, regálenme un silvido al toro Regálenme un silvido, sírvelo al toro Ahí va atacando el toro, ahí va atacando el toro El aso es malo, hay que soltarlo, hay que soltarlo A ver si le gusta el reparo, final compito El toro pegó a estada, el enca de poco alcanzó la descontar y salió hacia adelante Y vamos a ver si el aso es bueno, si está bueno Si está bueno el aso a los puros cuernos, gallo, está perfecto Al pasito, al pasito, al pasito Ahí va jugando este gato de los inigualables Va atacando el toro, va atacando Cuidado ahí, al pasito, al pasito, al paso Al paso se está desbastado, sí señores Mi compa Junior de Cururempa pegando en un lazo increíble a los cuernos Al paso no jale, que si lo jala lo vas a descontar Al pasito, al pasito Junior Así juega este toro, así lo juegan los de Cururempa El único lanzador que ha salido de ese bello rancho hermoso Ahí va, si está bueno, está bueno Ya no cayó, ya no cayó Ceremerio Pérez haciendo alargado Ay, no más que chulo se oye Con ese lazo increíble a los cuernos Perdonándole ambas orejas Izquierda y derecha Cuidado al paso, al paso que está el cuartelón Hijo de la mañana Mérdigo Púa Te vas a dejar diamante y tu hueco al cero de esa rafa Recórtelo compita, recórtelo Despacito, hay que vaya dando vuelta Que se desencuentren todos los que prestan los cuartos traseros Venga boneco, tengo confianza en tu mano derecha Tengo confianza en tu mano derecha Abajo tendido hermoso boneco Y no, 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 no Ese está perfecto Y desjuntan los cuernos Patapal